Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Miren como este joven en cuestión de 7 años pasa a ser así todo esto producto de la obesidad mórbida una enfermedad que sigue atacando escuchen muy bien a los colombianos John Jairo Trujillo pesaba 250 kilogramos y digo pesaba porque gracias a una atención médica programada por la fundación Gorditos de Corazón ya ha logrado bajar 40 kilos de peso y quitar de su mente el deseo de morir este es un reportaje de Ana María Gómez cuando llegó y bajó una engaña y digo, señoras que a usted no le da pena mantener así en la calle mostrándote la barriga y miren esas piernas y todo como usted está váyase para adentro pero señora, pero por qué yo me voy a ir para adentro si es que yo soy un humano lo mismo que usted lo mismo que usted John Jairo Trujillo padece obesidad mórbida hace 10 años y desde hace 2 permanece recluido en su cama ya tiene diabetes, ulcera varicosa hipertensión, apnea del sueño y problemas osteoarticulares con apenas 33 años de edad sin embargo todas sus dolencias físicas no se comparan con la tristeza que siente ante el rechazo de los demás ahora en este momento no puedo hacer nada sino por estar en mi cama me quitó prácticamente con la señora que yo vivía porque el verme así como yo estaba de obeso y enfermo pues ya me echó a un lado y cuando su esposa lo dejó por obeso su vida se convirtió en un lastre casi imposible de cargar ya que peso más de 250 kilos y no me puedo mover tengo ulcera varicosa y obesidad súper mórbida no puedo trabajar mi vida está en peligro por favor ayúdame que estoy muy deprimido La depresión en la que se sumió John Jairo después de una decepción amorosa aumentó el problema de obesidad que ya era evidente desarrolló una ansiedad compulsiva por la comida que le generaba depresión y entre más deprimido se sentía más comía me mandé a comprar un almuerzo normal pero no ese almuerzo normal eso no me llenó se le va a comprar me compré una caja de arroz chino como a la media hora con más hambre y más hambre y entonces me mandé ayer a la tienda y me trajeron salchichón gaseosa, pan, arepas y al rato volvió y se me disparó otra vez la ansiedad y entonces ya mandé al muchacho a la cocina y mi mamá me había dejado un caldo preparado y casi como a media olla y me la tomé se encerró poco a poco en un círculo vicioso del que pensó solo podía salir con la muerte y si uno piensa quitárselo no tiene derecho a quitársela porque el único que tiene derecho es mi Dios de quitarle la vida a uno no uno aquí John Jairo tenía 25 años y 7 años después llegó a pesar más de 250 kilos de peso estoy muy deprimido y he querido quitarme la vida y he querido quitarme la vida fue ese grito de auxilio el que llegó a oídos de Salvador el director de la fundación Gorditos de Corazón que apoya a las personas que no consiguen bajar de peso buenos días bueno el rescate de John Jairo Trujillo lógicamente nace de este video diciéndome que si no lo rescato él se suicida y he querido quitarme la vida también mi hermano me dice hermano deje de comer tanto y friega mirar usted a ver si se puede parar por su sí mismo y ponga a hacer algo y le dice no yo ya no puedo pararme porque a mí mis piernas ya no me dan Jairo vive en Ibagué y hasta allí llegó Salvador para rescatarlo pero no podía hacerlo solo un hombre de su volumen ya no cabía entre las paredes de su propia casa y por eso recurrió a la ayuda de varias instituciones que intervenieron en su traslado en la ciudad de Ibagué llegar a pedir la ayuda a los bomberos conseguirme un grupo de paramédicos para su traslado al aeropuerto de Ibagué luego llegar y conseguirme un avión porque para trasladarlo no era posible en un vuelo comercial entonces la única manera que había era trasladarlo en un avión casa de la Fuerza Aérea hasta la ciudad de Bogotá a pesar de los nervios era más la sensación de alegría cuando por fin pudo verse fuera de su cama pues la primera vez que voy a volar pues por un momento pues me siento feliz pues porque nunca había tenido la ocasión de lo que voy a hacer ahora pero en fin yo creo que mi diosita me está brindando un paseo después de esta travesía y a su llegada a Bogotá fue atendido sin costo alguno por uno de los mejores cirujanos bariátricos del país el doctor Luis Felipe Chaux que también operó con un bypass a Maradona y Pavarotti tiene su vida normal completamente limitada o sea en este momento es una persona que está en una incapacidad casi que total tenía que buscarle una solución y la única solución para él era en estos momentos una cirugía de reducción de peso llamada un bypass gástrico por la paroscopia después de tres meses de la intervención quirúrgica un nuevo régimen alimenticio de atención psicológica encontramos a un nuevo John Jairo perdió 50 kilos y nuevamente pudo caminar ahí vamos ya en la lucha ya acá era más gordito los pelos tenía más gordo acá era más más gordito tenía las tetillas bien bajas y no ahora ya está flaco ya está flaquito el sueño mío más grande de la vida era ver el velo a él que quede bien entonces me voy a mandar a mandar a peluquear que me le quiten los pelos vea y entonces porque tan querido que quedó hoy para John una actividad tan cotidiana como andar por su barrio ¿qué es papi? lo vemos mucho mejor claro viejo o cortarse el cabello es el motivo de una inmensa alegría debe perder demasiado peso él tiene que perder más de 100 kilos pero verlo hoy con 35 40 kilos menos y en esa energía y eso me llena de mucha felicidad aunque hoy quede mucho por hacer volver a caminar es para John un sueño hecho realidad gracias a la voluntad de muchas personas que aunque son delgadas tienen un corazón en el que caben todos los gorditos bueno John Jairo encontró al salvador de su vida este hombre que tiene otras 1800 solicitudes de casos como este pero desafortunadamente no todos tienen un final feliz hacemos una pausa ya regresamos con mucho más aquí en Testigo Directo ya regresamos con Testigo Directo en Testigo Directo